porque utilizan mis fotografías, mi nombre con otro apellido, supuestamente que nací en otro país Hola familia, ¿cómo están? Pasando por aquí a saludarlos espero que se encuentren bien y quería comentarles una cosita desde hace varios días he estado recibiendo mensajes directos de hombres y algunas mujeres que piensan que tienen algo sentimental conmigo a través de las plataformas digitales o de diferentes aplicaciones incluso a mis hermanas también les están escribiendo porque utilizan mis fotografías, mi nombre con otro apellido supuestamente que nací en otro país y están teniendo relaciones sentimentales virtuales con gente que nada que ver por favor no caigan, yo no estoy saliendo con nadie, no me interesa salir con nadie, no le estoy escribiendo a nadie I'm not dating anyone, you know, like estoy soltera, estoy tranquila, no entiendo porque hay gente tan tan podrida marica, en serio, gente tan mala, de verdad que a mí eso me aterra y me da pesar porque están jugando con el tiempo están jugando con los sentimientos y están jugando con las intenciones de personas que no sé, de pronto se enamoran así a través de esas plataformas pero pues mentiras porque los están engañando ustedes saben que mi twitter que es el único que tengo es jessicacediel mi instagram jessicacedielnet y mi página de facebook que es fanpage jessicacediel y de ahí pare de contar, bueno el tiktok que lo saqué últimamente como cediel jessica pero de resto yo no tengo absolutamente ninguna plataforma para conocer gente ni le reparto el teléfono a nadie ni ay no, dios mío, bendito señor, por favor, por favor, por favor no caigan el último que me mandan es de Turquía, o sea un señor de Turquía que supuestamente tiene una relación con ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues ¡Gracias!